Antes de presentarte el vídeo, te pido te suscribas a mi canal secundario UFO Vlogs, del cual estaré subiendo vídeos sobre mi vida en Japón, misterios y muchas otras cosas más. Te lo dejo en la descripción del vídeo. Fenómenos paranormales, podemos vivir en cualquier lugar que nos encontremos, ya sea en nuestros hogares, en la escuela, trabajo y hospitales, han sido captados sucesos paranormales realmente aterradores. Movimiento de objetos, como extrañas luces sobrevolando, son algunos de los vídeos que veremos hoy. En este nuevo top, presentaremos 7 extraños sucesos captados en vídeos. Número 7. Increíble Omni captado en India. Sorprendente fenómeno que sucedió en el cielo nocturno de India, cuando varios vecinos logran captar este extraño objeto incandescente, sobrevolar sin emitir ningún sonido. A primera vista, parece ser como un objeto ardiendo en llamas, pero algunos creen simplemente que son ovnis en el cielo. Número 6. Casa embrujada. Esta es una serie de vídeos que graba un ciudadano brasileño dentro de su casa, y son los fenómenos paranormales que sufre en muchas ocasiones. El hombre deja su cámara prendida en diferentes partes del hogar, para captar estos increíbles fenómenos, de movimientos de objetos y muchas cosas paranormales. Número 5. Las trompetas del apocalipsis en España. Un increíble vídeo de una mujer española que al escuchar unos ensordecedores sonidos proveniendo de algún lugar decide grabar. La mujer cuenta que su perra se encuentra en estado de pánico al escuchar estos sonidos. Además, dice que los sonidos parecen ser como de unas trompetas. Veamos la grabación. Hola, aquí estoy otra vez. Desde el puerto de Mazarrón. Y bueno, como podéis ver, a mi perra la tengo muy nerviosa. Porque hay un ruido muy raro. Ya, cariño, ya. Que es como unas trompetas. Y la verdad es que me tiene un poco nerviosa. Y la verdad es que me tiene un poco nerviosa. Ya, gol, falla, ya. ¿Qué pasa, perrita? ¿Qué pasa, perrita? Número 4. Extraño objeto captado cerca de la costa. Unos pescadores quedaron asombrados al ver a lo lejos en el mar un increíble fenómeno. Y es el de un extraño objeto que aparece, según ellos, de la nada. Este objeto, al parecer, estaría como flotando muy por encima de las aguas y moviéndose lentamente. Unos pescadores quedaron asombrados al ver a lo lejos en las aguas y moviéndose 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 en las aguas. Número 3. Actividad paranormal en tienda de México. Una trabajadora en una tienda en México vivió momentos de miedo, cuando mientras se encontraba trabajando, sufrió fenómenos paranormales. La mujer nos cuenta que la puerta de la heladera se abre y cierra. Además, que muchos comestibles se caen como si algo los estuviera empujando. Vamos a... Me voy a mover para allá para ver de cerca, a ver si... ¿Qué pasa? Nos vamos acercando a la cámara. Sorjito. Sorjito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean. Vean. ahí ya empezaron a abrir vean, observen híjole vamos a tratar de no acercarnos porque vean, vean como se están abriendo las puertas vamos a ver de aquel lado ahí se ve como se están abriendo y cerrando toda la tarde he estado pasando esto inclusive ya hay gente que se dio cuenta clientes y este, híjole la verdad si es un poco teneroso ya le hablé a mi supervisor para que, vean, vean ya le hablé a mi supervisor para que viniera a ver esto que está pasando, no me cree pero digo, quedó de venir hasta ahorita no ha venido y este no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor ¿no? porque pues esto es algo sobrenatural pero vamos, Orjito, allá atrás a ver qué pasa vean ¿sabes qué? no 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 número 2 ovnis en brasil este vídeo fue grabado por ciudadanos de Sao Paulo desde un edificio ellos están sorprendidos con el increíble fenómeno que ven las luces aparecían y desaparecían además que se movían inteligentemente según los testigos el suceso duró por varios minutos hasta que las luces se apagan por completo ¿no? caralho gente están llorando vamos, o horario que hora são no 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 ¡Volvieron! ¡Volvieron, apogaron los vermelos y están subiendo! ¡Muy bien! Parece que está desciendo. No, estaba apagando las luces, cada uno fue piscando a su poco y ahora todo apagó. ¡Ah, la comenzó de nuevo! Número 1. Nubes detrás del sol. Este hecho sucedió en Estados Unidos, donde un hombre graba un increíble fenómeno que se ve en el sol, y es lo que parece ser, como si las nubes estarían detrás del astro. En las imágenes, vemos como el hombre acerca con zoom hacia el sol, y podemos ver claramente, como si este estuviera envuelto por las nubes. Sin duda, una increíble grabación, pero lo más que seguro es que esto sea una simple ilusión óptica con el atardecer y las nubes. Y eso es también lo que estoy highlightando aquí. La posición de la luz de la luz de esta perspectiva, o de esta perspectiva, es considerablemente más west. Y la luz de esta perspectiva, es muy cerca de aquí. Ya está, ahora está, ahora está. Veamos a ver el sol que la luz de esta luz de esta luz. Lo que lo que hace es que la luz de esta luz, lo que hace de esta luz? ¿Qué es lo que hace? La razón por la luz de esta, y la razón por la luz de esta, es simplemente porque de la luz de esta luz de esta luz. Es mucho más satanica, la luz de esta luz de esta luz que está inundando la población de la vida. Y yo soy uno de los individuos que me ayudará a ver esta luz de esta luz de esta luz de esta luz. Es por eso que hago esto. Look at the hot spot in the middle of the top of that cloud Pretty interesting, isn't it? In the summer, the sun and the moon were visible from this vantage point for approximately 10 hours, I'm sorry, 12 hours at one point in time, virtually identical amounts. Now the variance is over four hours. That can't be answered on a spinning globe model, and the reason for that is we're not on a spinning globe. Besides the والد人, it is the True CarMost disaster. Just remember that, we're here trading the new objet-like report this month. from historic elements had wildly seen its historic convenience, and of a atenção around multipleynpekations, Gracias.